hello my friends hola amigos hoy hablaremos sobre peperomia obtusifolia no te la pierdas hace algunas semanas hicimos un vídeo hablando sobre las peperomias como una gran familia pero en este vídeo empezaremos hablando sobre la peperomia obtusifolia acá en primer plano vemos la peperomia obtusifolia variegada es una planta que se cultiva para interiores muy valorada por su porte elegante y vistoso patrón de sus hojas es una suculenta no cactácea de muy fáciles cuidados por lo que se trata además de una especie totalmente apta para principiantes y aficionados sin mucho tiempo pese a que su nombre científico es peperomia obtusifolia nos referimos normalmente a ella como peperomia aunque no es la única especie de su género que cuenta con unas mil especies su característica más llamativa son sus bonitas hojas perennes coreáceas y redondeadas que pueden ser de un brillante verde oscuro o variegadas combinando el verde y el amarillo con diferentes diseños cuando hablamos de una peperomia estamos hablando de esta planta o es normalmente la que más nos viene a la memoria también existe una variedad de hojas verde claro que conocemos como peperomia lemon la planta no suele crecer más allá de los 25 centímetros tanto de ancho como de alto y su inflorescencia aparece en una espiga floral blanca normalmente en verano en interiores estas flores no se dan mucho dado su origen méxico florida islas del caribe no cuesta imaginarse el tipo de clima que esta planta necesita es por esto que suele cultivarse como planta interior las temperaturas ideales rondan entre 16 y 21 grados centígrados la peperomia necesita una ubicación tan luminosa como sea posible junto a una ventana o fuente de luz natural también la podemos tener en exteriores en semisombra protegidas en alguna galería si te gusta el vídeo entonces te dejaré en las tarjetas otro vídeo para que sigas aprendiendo bueno amigos si llegaron hasta aquí entiendo que les gustó el vídeo así que les pido que nos dejen un me gusta que nos sigan en redes sociales y los dejo con las pantallas finales la opción que les da youtube y la que sugerimos nosotros hasta pronto